Para los aficionados a la fotografía que conozcan la trayectoria de Martín Parr es muy interesante venir aquí al Centro Andaluz de la Fotografía en Almería a ver Almery Parr, la exposición que os proponemos hasta el 15 de octubre, para chequear un poco esa visión un poco simplista que tenemos de Martín Parr como un fotógrafo que se inició en blanco y negro a los años 70, todavía enganchando con la tradición documental. Sí, ciertamente fue así, pero lo hizo ya de una manera muy cáustica, muy irónica, con bastante mordacidad en el retrato del comportamiento de esta comunidad que fotografió a finales de los 70 en un libro maravilloso que se llamó Los inconformistas. Es verdad que había imágenes muy plásticas, de antigua manera, como estos guardabosques de un lord británico que también esconden, por cierto, la tensión entre las clases sociales, los trabajadores y la clase burguesa, que duerme placidamente mientras los trabajadores descansan. Pero en otras imágenes son también muy divertidas. Esa constante en la mirada de Martín Parr va a estallar luego, cuando irrumpan el color inmediatamente después, y lo hará en series como Everybody Dance Knob, que tengo delante mía y que podréis ver unas imágenes con fiestas rastrayantes, coloridos, divertidísimas, gente pintando las imágenes de juerga de diversión, o en otros análisis mucho más irónicos también, más útiles y más irónicos también sobre la vida en las playas. Es muy importante resaltar, en mi opinión, este viaje del blanco y negro tradicional al color. El color es una disciplina muy seria en fotografía, muy complicada. La gente piensa que es más fácil fotografiar en color. Es lo contrario. Cuanta más información tiene una foto más complejo, más complicado, más complejo, es saberla ordenar bien. Y bueno, yo creo que esta exposición nos permite confirmar cómo Martín Parr fue puliendo ese estilo a lo largo de 40 años hasta convertirse en uno de los documentalistas esenciales de nuestra vida contemporánea. Gracias por ver el video. Gracias.